Recibimos cuatro libros hace poquito y el de Sol Rodríguez, Mujeres del Fin del Mundo, es el primero que estamos presentando en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer. La presentación es el viernes 12, se va a transmitir por el canal de Facebook de la Secretaría de Cultura y bueno, vamos a estar charlando con la autora, por supuesto, nos va a contar ahí un poco de la génesis del libro. Bueno, este es un libro de relatos sobre mujeres que vivieron en Ushuaia, específicamente a comienzos del siglo XX. Muy interesante porque Sol lo que hizo es una investigación, una pequeña investigación de historias que por ahí le fueron llegando de oídas o que encontró, por ejemplo, hay un par que se las encontró así casualmente en el Museo del Fin del Mundo y bueno, fue ahí hilando justamente los hilos que a veces quedan sueltos en la historia, que no aparecen en ningún lado y sobre vidas reales de mujeres que existieron acá, no sé, mujeres de las esposas de los guardiacárceles, costureras, prostitutas, mujeres que no figuran en la historia, digamos, pero que bueno, han sido importantes cada una desde su lugar y han aportado al crecimiento y al desarrollo de Ushuaia y bueno, ella ficcionaliza esas vidas y ha creado este conjunto de relatos muy interesante. La fecha no está elegida al hacer, ¿no? La fecha de la presentación no, por supuesto, fue el primero que quisimos presentar porque justamente es un libro sobre mujeres de una autora mujer que reivindica el papel de las mujeres, las desconocidas también, que quizás no figuran en los libros porque no son héroes de nada, heroínas, mejor dicho, de nada, pero que es lo que ella rescata, ¿no? El lugar importante que siempre cumplen las mujeres en las vidas de los hombres y de las sociedades en general. ¡Gracias!